¡Guau! ¡Guau! ¡Mi corazoncito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! 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 ¡Mi corazoncito! ¡Está chuey! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol! ¡M ftado! ¡Gol! ¡Es un día de mas! ¡ entirely rakente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Oye! ¿Cómo está? You're like a shark ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!